...en sus manos y que podamos nosotros leer lo que es la Palabra del Señor. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, acerca del tema, El Fin Se Acerca. Amén. El Fin Se Acerca. Gloria al Señor. Libro de Daniel, capítulo 12, y su verso 3. Gloria a Dios. El Fin Se Acerca. ¿Cuánto creen que el Fin Se Acerca? Amén. Todo lo que tiene principio, tiene final. Amén. Y si hay un final es porque hubo un principio. Amén. Así que, vamos a leer la Palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Si los demás hermanos no lo tienen, ayúdenle hermano ahí a buscarlo. ¿Verdad? Ahí estamos, hermano Arturo. Bien. ¿Verdad? Ayúdenle para que todos podamos leer lo que es la Palabra del Señor. Libro de Daniel, capítulo 12, y su verso 3, en adelante. Vamos a leer la Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Lo tenemos! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Bendecimos el nombre de Dios en esta noche! ¡Gloria a Dios! Libro de Daniel, capítulo 12, y su verso 3, leemos la Palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, y al Pueblo del Señor, dice... ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Dice a su letra... Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos, que estaban en pie, el uno al otro lado del río, y el otro al otro lado del río. Y digo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin? De estas maravillas. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual asó su diestra, y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos. ¿Qué será por tiempo? Tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo, oí más, no entendí, y dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondiendo, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados. Los limpios, los impíos, perdón, procederán impiamente. Y ninguno de los impíos, entenderán, pero los entendidos, comprenderán. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos parece una palabra muy poderosa, una palabra que viene a nuestras vidas, a hablarnos, a despertarnos, para que nosotros podamos darnos cuenta del tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor, o no un poco, sino que toda la gente, como decía mi hermano Alex al principio, la gente está alborotada, la gente se prepara, la gente está con una expectativa, ¿verdad?, mayormente en este tiempo, porque estamos llegando al final de un año. Pero la palabra del Señor nos está advirtiendo, amados hermanos, verdaderamente el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo. O sea, la palabra nos está advirtiendo, amados hermanos, de que el fin se acerca, que la venida del Señor, que el retorno, que la venida de Cristo está a la puerta. Y cuando nosotros podemos, hermanos, entrar en lo que es la palabra del Señor, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que nos falta mucho tiempo, como algunos por ahí están pensando, un año nuevo comienza, un año viejo se está yendo, está culminando, ¿verdad? Y eso tiene que ser así, todo pasa, las estaciones del año, las estaciones del tiempo tienen que pasar. Aún Cristo lo dijo, cielo, mar y tierra, dice, pasará, pero mi palabra no va a pasar. O sea, en otras maneras, las palabras, amados hermanos, se están cumpliendo, y Dios, por medio de su palabra, nos está advirtiendo a cada uno de nosotros, de que aprendamos a conocer en realidad cuál es el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo. Ahora bien, si yo le pregunto a usted, amados hermanos, ¿en qué año, en qué tiempo nosotros estamos viviendo? La respuesta suya va a ser lógica, y usted dirá, hoy estamos en el 24 de noviembre del 2011, de diciembre, ¿verdad? Y esa es una de las preguntas de que nosotros podemos hacer, pero más en el tiempo de Dios, nosotros nos damos cuenta, por eso la palabra del Señor dice, los entendidos, dice, resplandecerán. Y eso me da a entender, amados hermanos, de que usted y yo, somos entendidos al estar en la casa del Señor. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos darnos cuenta cómo mucha gente, verdad, está allá afuera, se está preparando, ¿para qué? Para despedir, supuestamente, los últimos días de este año, más la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Él. Amén. Y mucho dice la Biblia, amados hermanos, de que correrán de aquí para allá, del norte al sur, dice, del oeste al este, queriendo encontrar sus propios deseos, sus propios deseos, sus propias concupiscencias, más por una etapa, por cierto tiempo, lo encontrarán. Pero esta palabra, amados hermanos, nos damos cuenta a nosotros de que es precisamente para nosotros, ¿sabe por qué? Porque dice la palabra de que Daniel estaba viendo lo que estaba aconteciendo, pero un varón se le acerca y le dice, pero Daniel, necesito, o sea, es más, ella le dice estas palabras. ¿Por qué? Porque esa palabra, hermanos, no es para el que está en el mundo, sino que es para usted y para mí. Amén. Para que nosotros podamos entender en realidad cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Amén. Nosotros podemos decir, conforme al calendario, nosotros nos podemos guiar y podemos decir, que estamos a punto de culminar un año más. Pero a lo mejor en el tiempo de Dios, en el calendario de Dios, a lo mejor se ha permitido de que este año tal vez no lo terminemos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que su venida sería en un abrir y en un cerrar de ojos. A ver, dígame usted que está con sus ojos haciéndole así, ¿verdad que es bien rápido? Así sería la venida de Cristo a la tierra. Amén. Así sería. Su palabra lo dice. Por eso me llama la atención, amado hermano, lo que es esta palabra. O sea, el tiempo del fin se está acercando. O sea, no está habiendo más break para aquellos que están allá afuera. Más ellos, ¿verdad? En su mundo, en su pensamiento, piensan de que el tiempo va para largo. Pero no es así. Miren lo que la palabra del Señor dice en el verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y los entendidos resplandecerán como la gente, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta como la gente, ¿verdad? Se mueve de un lugar hacia otro. Y la ciencia, dice, se aumentaría. Ahora, me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque esta voz que le habla a Daniel, yo me imagino de que a lo mejor a Daniel se le fue mostrado estos tiempos en los cuales usted y yo estamos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque más adelante la palabra del Señor dice de que él veía, mas no entendía. ¡Aleluya! Más los entendidos, dice, resplandecerán. Ahora, amado hermano, usted y yo no podemos ser engañados a lo que la palabra de Dios nos dice. ¡Aleluya! En estos tiempos, nos damos cuenta como la gente se desespera y va de un lugar hacia otro. Y eso, amado hermano, solamente me da a entender a mí de que es el tiempo del cumplimiento de la palabra. ¡Aleluya! El fin se está acercando. ¡Aleluya! El tiempo, amado hermano, se está llegando. Pero es triste cuando podemos ver la humanidad de que desentiende lo que es la palabra del Señor. A muchas veces es ignorada, mas la palabra nos advierte de que la venida del Señor está cerca. Ahora, yo le voy a llevar a algunos versículos donde la palabra del Señor, amado hermano, nos muestra cómo la ciencia ha sido aumentada. Pues esta noche nosotros podíamos nombrar muchas cosas de lo que la ciencia ha avanzado. Pero usted y yo ya las conocemos. ¿Para qué entraríamos a cierto detalle la cual usted y yo conocemos? Entonces solamente nos vienen a confirmar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. y mira lo que dice el verso 5 y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Ahí, hermano Alex, yo necesito que usted me ayude a buscar el libro de Nahum, capítulo 2 y su verso 4 para nosotros, amado hermano, poder entender lo que la palabra de Dios nos habla a cada uno donde dice de que en estos tiempos amado hermano la ciencia se aumentaría. Nahum